Bueno, estamos en este primer lunes de septiembre, el Día de la Industria. Estamos aquí en el programa con Mauricio Risotto, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos. ¿Hasta cuándo ese cargo? El año viene. ¿Hasta el año que viene? Sí, sí. Bueno, ¿cuántas empresas metalúrgicas hay en Rafaela? Empresas en total, no sé, nosotros tenemos en la región que representamos 140 asociados, más o menos. Y estimo que debe estar en un 70% de las industrias que hay, porque por ahí tenemos en la Cámara, hay algunas industrias metalúrgicas que no están asociadas y entonces ahí perdemos un poco la información. Claro, ¿y cuántos trabajadores se emplean en la ciudad o en la región? Según el último censo industrial, el observatorio industrial, el 40% de las personas activas, digamos que están con empleo en Rafaela, son de empresas metalúrgicas, así que estimamos que está dentro de más o menos de unas 4.000 personas donde pueden estar trabajando en la industria metalúrgica. ¿Qué potencia tiene el sector entonces? Sí, sí, en Rafaela es el sector que más empleo genera y es uno de los sectores que más valor agregado genera, sobre todo en sus exportaciones. ¿Puede ser que la tonelada de productos exportados por el sector supere los 20.000 dólares de valor? Sí, sí, aparte supera ampliamente lo que es el promedio nacional, el promedio provincial, la verdad que tenemos una industria metalúrgica en la región con mucho agregado de valor. Bien, esto nos lleva a ir a una especie de introducción para escuchar ahora a Antonio Galó, el líder del gremio de los metalúrgicos de la UOM, lo escuchamos. Muy contento de ver a toda esta gente aquí apoyando la fórmula Fernández-Fernández, creo que esta vuelta la gente no se va a volver a equivocar, esta vuelta la gente va a volver a votar al peronismo, creo que es necesario, tenemos que hacer este cambio económico que nos está llevando al menos los metalúrgicos a un desastre, perdimos 70.000 trabajadores en estos cuatro años, tengo 20.000 trabajadores suspendidos y estamos pasándola muy mal. Bueno, una opinión de la segunda parte, de su foto de la radiografía que hace calor del sector metalúrgico. El sector obviamente, como creo que la mayoría de los sectores en estos últimos tiempos han sufrido bajas importantes en lo que tenga que ver con empleo, digamos, y en la actividad principalmente, siempre está relacionado cuando hay caída de empleos, porque hay una fuerte caída de la actividad. O sea, obviamente que nosotros, si nos centramos en lo que es Rafaela, por suerte, digamos, y más allá que por suerte, creo que tiene que ver por un compromiso del empresario, por una diversidad de rubros dentro del sector metalúrgico, que no hubo tanto impacto en lo que tenga que ver con el empleo. Si bien lo hubo, digamos, no fue un impacto tan grande como Caló lo refiere a nivel nacional. Yo sinceramente coincido con Caló en esto de que hay que encontrar los caminos para que Argentina vuelva a crecer y que la industria metalúrgica y los demás sectores industriales puedan volver a crecer. No sé si eso es en manos de Fernández Fernández, o es en manos de Lavaña, o es en manos de Mauricio Macri. Ojalá que digamos el resultado más allá de la persona. Tal cual. Vamos a ver unas imágenes de lo que es la AFIP, porque nos lleva a otro tema en esta charla. Hay nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en las últimas semanas sobre nuevos planes de refinanciación de las deudas de las empresas con la AFIP, básicamente destinados a pymes. ¿Tenés alguna opinión? ¿Sirven? ¿Son útiles? Sí, son útiles. Todo es útil. Creo que las empresas estaban muy ahogadas en esto de tratar de sostener su estructura porque, como bien digo, el capital humano cuesta mucho formarlo también. Entonces, las empresas, las pymes sobre todo, lo último que quieren ajustar es ahí. Y bueno, empieza a haber un ahogo financiero con el tema de las tasas de interés, que obviamente endeudarse hoy o entrar en descubierto para sostener gastos, tienen unos números que son ridículos para una actividad que nunca va a generar esa rentabilidad. Entonces, obviamente que es un desahogo. Y a muchos les pudo haber servido para desahogarse por un tiempo. Pero, como siempre, si no hay actividad, no hay flujo de fondos, no hay ingresos de dinero y uno termina teniendo que ir ajustando en cuestiones que no lo tenía en mente. Pero, bueno, todo lo que la AFIP pueda ayudar, en este caso digo la AFIP porque estábamos hablando de la AFIP, lo que pueda ayudar a las empresas, principalmente a las pymes, para poder sacarlos del desahogo financiero, seguramente que es bienvenido. Ya vamos a la última pregunta y al cierre del programa, Mauricio, pero el tema del dólar, el sector metalúrgico tiene muchos componentes importados, es una variable que hay que tener en cuenta a la hora de comprar y cotizar para vender. Sí, principalmente cuando hablamos de la chapa, del acero, son insumos que están totalmente dolarizados, así como muchas herramientas de trabajo, herramientas de corte para mecanizar, digamos, son productos que si bien algunos se producen acá en Argentina, el componente que tienen para producirlo, digamos, es importado, entonces el dólar tiene un impacto en el sector importante. Hoy la Municipalidad de Rafaela confirmó, junto con el Centro Comercial y un montón de instituciones, INTI, INTA, que se va a realizar un nuevo relevamiento industrial, digamos, se hace cada cuatro meses, es el observatorio. Una de las consultas tiene que ver con las expectativas. Si te llegas a esa encuesta y te preguntan qué expectativas tenés para los próximos meses, ¿qué tenés que decir? ¿Qué pensás decir? Si es cada cuatro meses, o sea que las expectativas son para los próximos cuatro meses, expectativas muy complejas. Yo soy una persona optimista, generalmente, pero la verdad que en este escenario pensar a cuatro meses, lo único que me podría hacer ver una situación mejor es realmente ver que la clase política se pone de acuerdo en pensar en los argentinos y no pensar en el poder propio y cómo llegar al poder. Si estuviera viendo eso, creo que tuviera expectativas positivas. Si no lo veo, parece que va a ser muy difícil. Bien, llegó el momento de la última pregunta para Mauricio. Ahora sí, la última, última. Vamos a escucharla. Mi nombre es Carlos Piguín, Secretario de Industria de la Provincia de Santa Fe. Mauricio, te quería saludar en este día especial, el Día de la Industria, y en vos, a todos los industriales de tu sector y de la región. La pregunta es, estamos hablando mucho de Industria 4.0, las nuevas tecnologías. ¿Cómo pensás que puede impactar este nuevo esquema de trabajo en el desarrollo del empleo de tu sector? ¿Y cómo pensás que el Estado te pueda acompañar o qué pensás que el Estado debe hacer para acompañar este nuevo desarrollo de trabajo de las industrias? Así que, bueno, que tengas un excelente día, y en vos, a todos los industriales también, un gran saludo. Un abrazo. Bueno, corregimos, es el Secretario de Industria, como bien se presentó él. Bueno, a ver qué le... Conozco a Carlos, compartimos, yo estoy en la mesa de vaca muerta, o de gas petróleo y gas de la Provincia de Santa Fe, y que fue impulsada por, uno de los que impulsó fue él. Bueno, la respuesta concreta es, yo creo que la industria 4.0 es algo que, más allá de querer si nos puede ayudar o perjudicar, es algo que existe y que ya está entre nosotros, y particularmente creo que va a tener un impacto positivo. Nosotros en nuestra empresa hoy hemos incorporado algunas mediciones online de las máquinas, de los tiempos de proceso, y eso nos está ayudando mucho a hacer análisis de procesos para mejorar los procesos, para mejorar los tiempos, para mejorar los costos, y no está afectando a nuestro personal. digamos, en definitiva, sino que se empieza a generar información que nos sirve a nosotros para analizarla y trabajarla con nuestro personal para poder encontrar una mejora en función de lo que la máquina nos está informando. Por otro lado, creo que en el mundo hay muestras claras de que no necesariamente la industria 4.0 está desplazando personal, sino lo que está haciendo es capacitar más a la gente, y ahí es donde creo que el Estado es donde nos puede ayudar, brindando asistencia para poder capacitar a las personas, para que las personas se vayan transformando y poder seguir a esta evolución de la industria. La industria es una evolución permanente. Hoy será la 4.0, antes la habrán llamado de otra manera, pero ahora ha sido 3.0 y así sucesivamente. Y cuando digo formar a las personas, me refiero a todos, ¿no? A nosotros también como dueños de empresas, a los gerentes, a empezar a entender otra forma de hacer industria, porque también nuestros clientes nos van a empezar a exigir otra forma de industrializarnos. Muy clara la respuesta, Mauricio. Así que muchas gracias. El 20 de septiembre, ¿no? La fiesta de FISFE en Rosario. Vamos a ir, vamos a ir, como siempre, a ver un poco de catarsis, haremos entre todos, y un poco la idea es siempre a ver si encontramos todos juntos, más allá de las ideologías o los modelos, como decía Víctor, si encontramos las banderas propias para poder proponer para que este país salga adelante. Bien, se trata de consensos, coincidencias. Tal cual. Bien, gracias, Mauricio. Gracias a vos, Pedro. Mauricio Risotto, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, con nosotros en esta segunda media hora. Es el Día de la Industria en la Argentina, así que un saludo para todos los industriales, esos que se levantan y llevan adelante las empresas, junto con sus trabajadores, porque eso también es un trabajo en equipo. Con ustedes nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a partir de las 9, aquí en Next TV, en lo que es La Última Pregunta. Gracias. 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 Gracias.